Muy buenas tardes, mi nombre es Moni Fraticelli del trío Fraticelli. Queremos invitarlos este próximo 2 de septiembre a la octava velada nacional de tríos. Directamente desde aquí, desde Ponce, vamos a estar bien cerquita, en el complejo. Así que esperamos verlo el lunes es feriado, recuerden, el lunes es feriado, los esperamos.